Gloria a tu nombre Señor Gloria a Dios y se volvía en mi guarda cualquier hogar es mi guardador y pronto sigo en la tribulación Si, si me va a mi ánimo y me va Si, si me va a mi ánimo y me va eres tu Señor eres tu Señor eres tu Señor eres tu Si, si me va a mi ánimo y me va si, si me va a mi ánimo y me va eres tu Señor eres tu Señor eres tu Señor eres tu Señor tu nombre y me va tu nombre y me va desde el cielo mi animo y me va mi ánimo y me va tu nombre y me va pero, ni tempo lo críe y la tierra yo para es tu nombre y me va a mi ánimo y me va a mi ánimo y me va mi ánimo y me va ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que quitar al mundo, que vuelvan a Cristo y que van a caer Voy en arriba, de la cruz del Cristo, ahí está la puerta a la libertad Voy en arriba, de la cruz del Cristo, ahí está la puerta a la libertad A la libertad Alystellen como el Espíritu Santo, ahí está la puerta a la libertad Voy en arriba, de la cruz del Cristo, ahí está la puerta a la libertad Alystellen como el Espíritu Santo, en aquel territorio, ahí está la puerta a la libertad ¡Gracias! 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 Si tú tienes fe, si tú tienes fe, ponga el mando del Señor en esta noche. Si tú tienes fe, ponga el mando del Señor en esta noche. Y un rato, y un rato, y un rato, si tocas el mando de esta noche. Y un rato decidirás, si tocas el mando de Dios en esta noche. Al perdido que fue ignorado, en el signo de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fuerza, la honra, la honra y la danza. La riqueza, sabiduría y fuerza, la honra, la honra y la danza, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, vamos a vencer. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir, pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. Pegando la batalla, conquistó el capitán, levante las manos, lo que quieras seguir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!